¿Qué pasa si hubiera sido guerrero o lo hubiera usado? La verdad que no están mal las habilidades Murió ese maje Como le tiran todo el mundo Me voy a armar híbridos ese maje Me voy a armar híbridos Es que no tenemos tanque tampoco Mira ese tanque que tenemos Ah no pero si tenemos arte Que puta no me voy a ir Yo te dije más Yo parezco el tanque no jodas Saci de papel Cómo no se murió esa mierda o Van a jugar todo el día Si Bueno voy a entrar temprano hoy Para jugar el maje Tengo que Tengo que Como a las tres Cuatro Ahora es como como con mi papá a las dos Y quiere ver dos episodios de la serie que está agudiendo Ya después de eso se va Que bendición de ese Que bendición de ese Que bendición de ese Si 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 en defensiva tactics Time to ride, old friend Was there no other way? Yo creo que Samson se murió, WTF O sea, le fue al internet, yo creo Cayo la biblia, David Si, Samson se fue a ese rato No tiene goce Cayo el internet, yo creo que Por fin no me cae el internet ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está la derecha Y mira Y mira No, no Me está ahí aguantando verga A la osita Oh Me cae la biblia Wow Cuando yo Yo no hay tanque No hay tanque, amiguito Literal Me gusta esta mierda andar en un caballito En un caballito Ya regresó Para A bañarme Y vengo Y Y Y Y Y Y Y 2 3 4 3 4 4 4 5 5 3 4 5 S**t como se fue la isla El mancuy va a morir todo S**t como se fue la luna ¡Bien! ¡Buena mi gil! ¡Bien! ¡Oh, se mete el minion! No me llamo a mírden, no me llamo a mírden Me llamo a mírden, qué bendición La biblia ahí Me llamo a mírden Un enemigo ha sido venido Un enemigo ha sido venido Ha sido venido ¿Vo de algún otro enemigo? ¿Vale? ¿Te gustao? Yo le agarre el más y ¿Por qué? ¿Por qué? También Un enemigo ha sido venido Casi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aguanta bastante este magia No llega por eso no Es que así tiene que ser Este magia hasta se decía que era más fuerte que oscuro ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Se venció este magia! ¡Puta! ¡Espira borrada! ¡Suscríbete! ¡Se pueden activar los mordos y trabajar para ti! ¡Uuu! ¡Suscríbete! que buena no me caen todos ya saco ya ah 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Mira esa mierda! ¡Qué chingo marica eso! ¡Pues te vas a dar a Dios! ¡Se le fue la ambulancia! ¡No! 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 ¡Bueno, loco! ¡Mierda! Sin esa magia ganamos la última teamfight, ¿no? No, está macizo, lancelo, loco. Como te digo, aguanta pijazo el magia. Cuando se montan el caballo... ...pijazo escudo tienen. Está bueno como tangue secundario el magia. A ver cuánto subieron. Treinta hora a hora de subido, ¿no? Si hubiéramos puesto el bono... ...recordate que es 1x2, hubiéramos subido con una sola partida. ¡La cagamos! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo!